Voy a cantar este perreo bien duro, bien duro que escuchas a meallo, saca y hasta la luna, dice Le compré unos panty, continuo pa' que modele, hey Y un perfume, oh, ay, que rico huele Ese culito es tío, ya yo tengo los papeles Hey, 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 encerrado, en un PH en el porrao Yo tengo carence en el PH, yo tengo el 4 pa' que grites home, shit Debería en la calle, baby, quiero que te agaches Si bajas en el pelo, no importa, si estoy muy guache Ya solo disfruta de mi PH Baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pua que a la vida es un rollie, naciendo después por homies Tu novio tiene cara en P.E.S, hijo de puta, tiene gobie Y yo soy Eterno, popo homie, que estás a ti, manjado Ella ya está en el hobby, de aquí no te jodes Si tú juegas verán el que coja Me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la depito, le compro unos panties De una marca que tú nunca pisto Agresivo cuando se lo metió, vamos a subir el tacado Le compré unos panties, mosquitos, pa' qué modeles Y un perfume mejor, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese dao, every question and fall down